¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo? ¿Qué es el campeonato de la Copa del Mundo?